Mami, yo no elegí La manera en que me tocó vivir Quiero que estés aquí Que me digas que no te vas a ir Y es que si tú te vas Me mata esta soledad Y es que si tú te vas Ya no puedo aguantar más Mami, si te vas, mami, si te vas Ves a mí una vez más, una vez más Que yo no aguanto más esta soledad Que solo tú me transmites paz Y vamos a hacerle lento Dale, mami, dame un intento Que sé muy bien que yo te caliento Olvidémonos del resto Ven, dale, vamos a hacerlo lento Dale, mami, dame un intento Que sé muy bien que yo te caliento Deja ya de perder el tiempo Dale, negra, vamos a bailar Hace tiempo de ti no sé nada Se te ven los ojos que me quieres besar Dale, mami, no te voy a parar En la fiesta tú estás quejarte Si todos quieren llevarte al baile Pero eres mía y tú lo sabes Ese tesoro no lo abre nadie Mami, yo no elegí la manera en que me tocó vivir Quiero que estés aquí Y me digas que no te vas a ir Y es que si tú te vas Me mata esta soledad Y es que si tú te vas Yo no puedo aguantar más Nadie como tú, shorty, nadie como tú Créeme que yo lo he buscado y no hay nadie como tú Nadie como tú, shorty, nadie como tú Porque entre la oscuridad entiendo entre la luz Ahora dime nena Si esto de verdad vale la pena Yo también sé jugar and fucking play Es que si tú te vas mi alma pena No dejo de pensar Que tu mentira a mí me va a matar Yo quiero regresar A cuando no pensabas en nadie más Con el corazón partido en dos Hoy te digo adiós Un castigo de Dios tus labios Más solo escucha mi voz No soy el mejor Pero sí lo intento a diario En la fiesta tú estás que ardes Todos quieren llevarte el baile Pero eres mía y tú lo sabes Ese tesoro no lo abre nadie Mami, yo no elegí La manera en que me tocó vivir Quiero que estés aquí Y me digas que no te vas a ir Y es que si tú te vas Me mata esta soledad Y es que si tú te vas Ya no puedo aguantar más J-Nose, J-Nose Amix Records in the house Con el Z, Z-T-Pam Alex, Bacacho En el bajo J-Nose, 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 J-Nose J-Nose, 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 J-Nose Amén.